Vamos a ver, que es que Podemos... Bueno, Podemos son los comunistas rancios... No, 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 pero también son independentistas, ahora nos quieren decir que no, vamos, la Cibeles ayer estaba hiperiluminada para estos señores, o sea, no hacía nada más que encenderse, apagarse, decía, esto será todas las noches, no lo sé porque yo no... Y lo pagamos todos los marileños. Pero vamos, está, que no podemos meter el coche y toda la tarde funcionando las luces a tope, gastando electricidad y consumiendo energía. Mira, ahí hay dos versiones, porque es verdad que coincidía con un motivo para poder realizar el famoso iluminado, ese iluminado se hace en determinadas ocasiones. Pero porque era el de Irlanda, ¿cómo se llama? San Patrick. San Patrick, pero eso no fue ayer. No, 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 en principio, espérate que te estoy buscando el dato porque lo preguntamos... El día de San Patrick síguelo y pusieron todo verde y tal, bueno, pues vale, eso se hacía también antes. No, era por otro motivo, ahora os lo busco porque de hecho lo estuvimos consultando el porqué de las luces. Ahora, a mí lo que me llama la atención es el hecho de que coincidiera el centenario del Palacio de Cibeles. Era, pero qué casualidad... Justo aquí. El día que habían elegido para venir era el del centenario del Palacio de Cibeles, con lo cual se encontraba... Vamos a ver, ¿quién sabía que era el centenario del Palacio de Cibeles? Nadie. Y lo que todo el mundo se encontró es con que la sede Carmenita, la sede de Manuela Carmena, estaba recibiendo a los del tractor separatista, con todo un arde de luces, efectivamente. ¿Cuántos días se celebra un centenario? O sea, el año... Todos los días es el centenario de algo. O sea, que da igual el día que hubiera venido. Pero justo era ayer, el día del año del 100. Pero... Pero...